¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Manco! ¿Quién Manco? ¡Con la manca! ¡Jajaja! ¡Ormar! ¡Cristian te va a contar una historia! ¡Doctor Apolo! Mira, la secundaria Una vez es la secundaria y el segundo semestre ¿Es en quinesia? No, es en años. Tercer año Es el tercero segundo En nuestra clase de Erika y Erika El Popo A C. Ronald ¿Por qué no están siguiendo el video? ¡Oh, su madre! ¡Qué perro! ¡Echale que no se caigan! ¡Jajaja! ¡Mamor! Bueno, cuéntame la historia Teníamos hora libre Antes de la clásica de Jimmy Grace Y alguien prendió la tele Que teníamos en el tablón ¡Ah! ¡Son malos prendían! Así que él prendió la tele Y yo les dije que pusieran ahora en América Entonces lo pusieron Para mi mala fortuna Si la pusieron Y yo me emocioné Porque yo me emociono con esas cosas Yo no sé si tú te emocionas con algo Pero imagínate tú emocionarte con esa cosa No me gustan sin miedo ¡Spider-Man! ¡Ándale! El caso es que ya ves que hay una parte muy famosa En la serie que llega a nuestros corazones Cuando la doña le grita ¿Qué pasa, desgraciado? Pues cuando le tocaba gritar eso No lo gritó Yo me enojé Y como soy un buen caballero Recité las palabras Al momento de que la profe iba atravesando la puerta Y yo no me di cuenta Si Cuando me di cuenta de mi error Era muy tarde Y casi me corren Lo más así que llegué a la prepa Y ni siquiera fui yo Un compo estaba contando un chiste Y venía la profe de Ética Que era la profe más milfosa de la prepa Entonces desde que estaba el güey ¿Eh? Aurora se llamaba la prepa Y hasta el nombre Aurora Va a estar solo de mañana Este Va subiendo la profe Y mi compa estaba Y agarraba la muera y dice Y la profe parada atrás de mi compa Y dice La profe se queda para atrás de ese güey Y dice García ¿Por qué haces esos ademanes? Y todos los pusimos bien pálidos Y ahora va a ser los Kevin Y dice Ay pásenle jóvenes ya Déjense de vulgaridades Pero usted nunca ha conchado a Pauco Tres veces en dos años Tuvo que salir por Descanso de maternidad wey Era bien La profe lucero y nunca me pagó mis pinches La profe lucera La profe de Fuchami De la secundaria Nunca tuve clase con ella ¿Por qué tiene una parada? ¿Te explica por qué no me pagó la pucha? La Rosario Meza La Rosario Meza La Rosario Meza Y Ancient One Si güey pero ella Pero yo lo digo por las dos Las tres Ellas no se raparon nada más Por problemas con sus papás Oh este güey La Eleven La Eleven era porque pues ya sabes Pues yo lo decía por las peniculas wey La curiosa porque pues se me dio pucha wey Dice joven yo lo decía por los peniculas No Y The Ancient One pues de allá de tantos años La verdad si estaba medio hipócrita The Ancient One está aquí wey De hecho allá también wey porque allá estuvo Ay yo hice tratos con Chumagora Para que conteste ahí The Ancient One Pues lo que acaba de hacer Steven con los mamos Si güey pero el otro wey hacía tratos un poquito más